¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Amigos del canal, ¿saben qué es la yoga facial? Pues hoy es el momento para saber de qué se trata este tipo de yoga. Pero no sólo para conocer sus beneficios, sino para aplicarlo en sus rostros, para así evitar que aparezcan arrugas, como para desaparecer los signos de cansancio con un sencillo método que debes practicar todos los días sólo por 15 minutos. ¿Quieres saber de qué se trata? Empecemos con el tema. 1. ¿Qué es la yoga facial? Este tipo de yoga es una mezcla de posturas y ejercicios que requieren del uso de tus músculos faciales. Te ayuda a prevenir las arrugas, a combatir las que ya presentes en tu rostro, así como la flacidez de la piel de la zona. La yoga facial es una técnica que se ocupa de tonificar tu rostro. La experta y creadora del método, Diana Bordón, asegura que seguir una rutina de ejercicio de la yoga facial tiene como resultado la relajación de los músculos faciales y una tonificación de la piel. 2. Rutina. La experta en yoga facial asegura que con una rutina con fáciles ejercicios puedes obtener un resultado natural con un poco de esfuerzo y tiempo invertido. No hay edad para comenzar esta rutina, así que solo fíjate un horario para comenzar a practicarla. Esto puede ser en la mañana, después de despertar para preparar tu cara para la atención del día, o por la noche, después de lavarte el rostro para relajar tus músculos y tener un descanso relajante. Una vez frente al espejo, por 15 minutos, distribuye estos 5 masajes faciales. 3. Rodillo. Con ayuda de un rodillo de masaje facial, pásalo para tratar de evitar que aparezcan las arrugas, así como para mitigarlas y relajar por completo la cara con los puntos de energía que están en el rostro y conectan con el resto del cuerpo. Zona de la frente. Si lo deseas, aplica tu crema favorita haciendo pequeños círculos en el centro de tu frente, 5 veces en un sentido y otras 5 en el otro. Zona de los ojos. 2. Haz un pequeño masaje circular en la zona externa de los ojos, hacia las sienes, primero en un sentido y después en el otro. Termina rodeando la zona que delimita la cuenca del ojo con cuidado en ambos sentidos. Zona de la boca. Esta zona es propensa a la formación de arrugas por el constante movimiento. Pon tus labios en forma de O y con ayuda de tus manos, estira hacia atrás, colocando los dedos índice desde la mitad de la nariz hasta la barbilla y tira hacia atrás. Zona del cuello. Aplica tu crema favorita debajo de la barbilla, realizando círculos 5 veces en un sentido y otras 5 en el otro. Extiende la crema hacia afuera y hacia abajo, hasta las clavículas. 3. Más allá de la gimnasia facial. A diferencia de la gimnasia facial, que se centra en la tonificación del músculo, la yoga facial, además de centrarse en el trabajo de la musculatura facial, se centra en la respiración. Masajes en la piel, que actúan a modo de masajes linfáticos, ayudando a la oxigenación y la mejora de la circulación facial. Esto te ayuda a relajarte y bajar efectos del estrés sobre tu rostro. Con esta rutina de 15 minutos, tus días serán mucho más relajados y en tus noches podrás descansar completamente, además de prevenir la aparición de las arrugas y las marcas de estrés en tu rostro. Practica yoga facial. Amigo estilócrata, ya verás cómo funciona. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima amigos. Pizza al provolone. Primero, vamos a preparar nuestra masa con un poco de harina, amasamos y aplanamos dándole la tradicional forma de la pizza. Ya con nuestra masa lista, agregamos salsa de tomate en toda la superficie y posteriormente el resto de los ingredientes que son queso mozzarella, queso provolone, jamón de pierna, champiñones sazonados y cebolla morada. Metemos la pizza al horno. Si es horno de leña, el tiempo de cocción es de 2 minutos. En horno casero será entre 15 o 20 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.